hola amigos hoy quiero analizar con todos vosotros el partido de luis suárez contra bolivia me he vuelto a ver los exactamente 21 minutos que disputó luis suárez el otro día los he analizado tengo algunas diapositivas de estadísticas de guaya scout para entender un poco de manera interna cómo jugó luis suárez ese partido y luego además tengo unos cortes con las jugadas que más me han llamado la atención de luis suárez en este en este partido no creo que es un vídeo necesario porque hemos especulado un poco sobre esta situación porque la hemos analizado de manera de alguna forma prematura es lo que tiene este este medio que es youtube y por tanto no quería dejar pasar la ocasión de ahora sí con material meter un poquito el bisturí y contaros qué me ha parecido a mí esos 21 minutos de luis suárez y qué sensación me deja esto de cara al futuro tengo varias cosas que contaros la primera ya estáis viendo en pantalla el código qr de paypal por si queréis donar algún tipo de dinero no es necesario que lo hagáis esto simplemente lo pongo porque vosotros lo habéis pedido porque hay algunos que no os lleváis muy bien con el tema de youtube y tal entonces para aquel que quiera esto no es una obligación y yo no ando por ahí pidiendo dinero pero bueno me lo habéis pedido ahí está el código qr y además de eso los amigos de show football están todavía con el black friday hasta el día 30 de noviembre con el código que en 12 tenéis un 12 por ciento de descuento cuantas más camisetas compréis más camisetas os regalan yo insisto es una gran oferta honestamente podéis llevaros un buen número de camisetas por un precio muy reducido se acercan las navidades se acercan los reyes estas cosas son importantes y bueno aquí tengo por ejemplo la camiseta del arsenal que me hicieron llegar los amigos de show football totalmente una réplica de la que puedes encontrar en cualquier tienda si la quieres pedir por ejemplo con un parche si te gustan los parches de competición también tienes por ejemplo aquí el parche de la premia de cualquier competición y es exactamente igual que la que puedes conseguir pero a precios populares recordad código gegen 12 en show football muy buenas ofertas bien dicho esto vamos a vamos a pasar al asunto que nos trae hoy aquí verdad yo creo que el tema de de luis suárez es no sé en algún punto es posible que nos haya quedado un poco largo no pero al final la locura de bielsa va de analizar fútbol de hablar sobre fútbol y esto es fútbol amigos lo que os vamos a dar son datos que provienen ya sabéis de why scout no está en alcance del gran público lamentablemente es material profesional bastante caro tengo que decir pero que bueno a mí me apetece compartir con todos vosotros para para poder charlar y ver exactamente qué es lo que ha lo que ha pasado con luis suárez en este partido por eso si os gusta la locura de bielsa y si os gusta lo que hacemos si nos queréis dejar un me gusta poned un comentario en fin este tipo de cosas siempre nos ayuda mucho bien como veis este es un mapa con las las jugadas en las que luis suárez tuvo algún tipo de intervención intervenciones con éxito e intervenciones sin éxito nos sirve para instalar a suárez en una zona muy específica del campo no más adelante y no menos adelante no jugó exactamente metido en el área y sin salir de ahí sino que estuvo muy presente por tres cuartos de campo que fue exactamente su zona de influencia no en este sentido y en correlación con lo que hemos visto antes estos son los pases de luis suárez no hizo más y no hizo menos cinco pases con éxito uno fallado en 21 minutos para un delantero centro es una cifra normal en la media en lo que en lo que tiene que ser pero si os fijáis siempre son pases en los que luis suárez viene de cara él viene de cara y descarga son toques de descarga todo eso lo vamos a ver luego los en los clips para analizar un poquito de lo que de lo que te puede dar suárez básicamente se instala entre la línea del centro del campo y la de la defensa no se pone entre centrales sino un poquito más atrasado y de ahí elige puede amagar con que va al espacio y venir en corto y ahí cuando viene en corto evidentemente distribuye normalmente viene el 100% de las acciones de ese estilo le le salieron bien como no puede ser de otra manera no además de esto este es el mapa de calor de luis suárez no para que veáis que la zona en la que tuvo más presencia en la que estuvo más instalado y en la que tuvo más peso estuvo muy lejos del área y eso que bolivia era un equipo que no es que estuviera con la defensa a 30 metros de la portería ni muchísimo menos era una defensa bastante retrasada normalmente en algunas jugadas salieron más hacia hacia adelante pero bueno normalmente cuando analizamos el asunto de suárez algunos de los que por ahí echaban de menos a suárez de la selección decían bueno ponlo en el área no lo muevas del área porque alguna le va a caer pero siempre se habla de un jugador de área de un jugador que se queda instalado ahí que su presencia en el juego tiene que ver con rematar ese último balón y los datos de momento nos demuestran que el otro día no jugó así no fue un jugador única y exclusivamente de área sino que aportó mucho también por fuera bien y el mapa de calor en ese sentido lo lo demuestra no y por último este es un mapa con los duelos de suárez donde gana los duelos lejos de la defensa son las recepciones en este caso y recibe cuando toca de cara pero cuando está normalmente cerca del área o incluso en el propio área no recibe suárez no recibió una sola pelota en el área y alguien podrá decir no 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 pero suárez mandó un balón al larguero esa jugada la tenemos la vamos a analizar y vamos a explicar por qué eso no computa como una recepción porque no es nadie le está mandando un pase bien él se aprovecha de un rebote luego lo vamos a ver por lo tanto vemos que es un jugador diferente a lo que tiene darwin núñez evidentemente creo que el físico le lleva a minimizar ese ese campo de acción que tiene a ser otro tipo de futbolista que puede aportar otro tipo de cosas yo eso no no lo voy a desconocer evidentemente pero bueno esto es en cuanto a la estadística lo más destacable de de luis suárez no si queréis si queréis puedo sacar un excel con estos datos y otros tantos todos extraídos por supuesto de white scout no puedo hacer un informe ya ya lo sabéis pero lo puedo sacar en excel y lo puedo poner en la pestaña de comunidad para todos aquellos que sois futboleros los de los miembros de 2 con 99 ahí lo puedo poner por si tenéis interés en ver más estadísticas pero en 21 minutos es muy difícil extraer demasiado más no no da tiempo a que pase mucho más no bien vamos a pasar a las jugadas como es lógico si si suárez ha jugado 21 minutos no puedo poner 25 minutos de jugadas porque no hay y dentro de esos 21 minutos yo tengo que seleccionar y cortar lo que a mí me interesa para explicar una realidad no evidentemente por lo tanto lo primero que vamos a explicar es esa posición de la que hablábamos de suárez esa frontal del área ese espacio entre la defensa y el centro del campo como se traduce en la imagen no bien esto que vemos es una conducción por derecha de pelistri ahí tenemos a suárez en el área y eso es a lo que yo me refiero ese suárez bien como veis suárez no está chocando con el central no está atacando el espacio no está buscándole el intervalo sino que él simplemente está ahí y con su simple presencia con su apellido que me parece que es muy relevante lo que ha sido el fútbol en los últimos años ya atrae la la atención la presión todo ya los defensas están muy ocupados con él con la simple presencia física de suárez ahí no entonces eso es lo que vamos a ver en esta jugada esta es la la línea defensiva los tres jugadores a los que verdaderamente está ocupando luis suárez en este momento simplemente con estar físicamente plantado en en el área hay pelistri la retrasa para para araujo suárez sigue estando exactamente en el mismo punto no ha amagado un desmarque no la ha pedido en largo no la ha pedido en corto está simplemente ahí y aquí vamos a ver cómo la jugada va a cambiar porque porque suárez cuando la pelota la tiene pelistri puede hacer poco verdaderamente puede hacer un desmarque hacia el primer palo si él ve claramente que pelistri va a centrar si no no tiene el menor de los sentidos pero aquí como la jugada ya está mucho más centrada ventancur le está viendo entonces suárez hace exactamente lo que tiene que hacer y es venir a la corta venir a la corta ofrecer un balón para que ventancur tenga una opción que pueda ser encontrar a suárez en esa ventana entonces al salir suárez al no quedarse quieto sino atacar un espacio por mucho que sea ir a buscar en en corto eso genera movimiento en la defensa eso atrae la atención del resto de jugadores y provoca que se genere un espacio a la espalda de la defensa que en este caso lo va a ocupar olivera y es eso lo que estamos viendo ahí vemos que el defensa central está simplemente ocupado de luis suárez no no le importa nada más en la vida simplemente suárez y ahí ventancur saca un pase muy bueno un envío planito suárez al irse a la corte insisto se ha cargado dos de los centrales creo que es el lateral el que más se queda con con olivera que en este caso le da tiempo a recibir como no hay centrales puede recibir más o menos bien y ahí define pero el portero de bolivia viscarra se la se la saca no pero bueno ya vemos que es una acción en la que luis suárez está haciendo cosas que tienen sentido porque es lo que tiene que hacer o sea es un delantero de de mucho nivel ya no es aquel suárez de otros de otros años pero este tipo de cosas evidentemente todavía las tiene no claro donde empezamos a ver lo que le falta a suárez la distancia que hay entre ese suárez que supimos ver en un momento y el suárez que hay hoy en día bueno en jugadas como esta minuto 76 esto es un saque de banda en ataque de bolivia verdad una de las únicas acciones en las que bolivia se acerca y ahí tendría que estar suárez ahí tendría que estar no es un contra golpe no es una jugada en la que haya habido un retorno digamos a la carrera de todo el mundo y un esfuerzo previo no es un saque de banda simplemente entonces ahí tendría que estar apareciendo suárez para qué para cerrar la ventana de pase que hay entre el jugador boliviano que tiene la pelota y el número 17 bien entonces suárez no va a aparecer ahí está ahí está y cuando por fin aparece insisto no va a cerrar esa esa línea de pase que es lo que se debe hacer en este en este punto o al menos amagar un poquito de hecho yo he señalado como que la línea de pase que hay que cerrar es esa porque evidentemente desde el plano tú no ves todo lo que hay fuera no pero es que no es que suárez no llegue a cerrar esa línea de pase es que ni siquiera va a llegar a cerrar otra que le pilla más próximo ves que elige la corta y era la larga y ahí suárez queda fuera de la jugada aprieta un poquito el paso para para llegar a presionar pero enseguida floja enseguida reduce el ritmo y bueno ya no participa de esa de esa presión evidentemente a suárez se le puede pedir en esta parte de su carrera lo que se le puede pedir nada más físicamente está lejos de lo que fue y llevaba cuatro minutos en el campo no es ni siquiera que haya habido un esfuerzo descomunal o sea yo creo que esto es plenamente visible en esta en esta jugada habrá quien piense bueno pero se está reservando porque quería hacer el gol el último gol de su trayectoria o lo que fuera lo sé pero aquí está la realidad en este sentido luego bueno la jugada continúa evidentemente no llega a ninguna parte vamos a ver otro punto muy importante muy importante y es de nuevo una jugada en ataque de uruguay ventancur recibe se da la vuelta y ahí va a aparecer de nuevo suárez haciendo lo que también sabe hacer que es ofrecerse a la espalda de la línea de centrocampistas en el espacio que hay entre esos centrocampistas y la línea defensiva y ahí sí ahí suárez es un tipo con mucha jerarquía aquí recibe además no es ni siquiera que tenga que tocar de primeras porque los centrales no han salido con él entonces eso para un para un delantero que viene a jugar de cara es perfecto ni siquiera tienes que soltarla rápido porque cuando tú normalmente encaras para ir a jugar de espaldas tú con el rabillo del ojo ya tienes que estar viendo dónde la quieres enviar porque no tienes tiempo o sea te pisan básicamente te pisan entonces ahí ni siquiera es eso suárez se puede más o menos parar descarga la pelota para para de arrascaeta y ahí arranca bien claro yo insisto de nuevo el gran luis suárez esta es la jugada que hace de arrascaeta recibe ahí además de arrascaeta es diestro así que el pase estaba vamos totalmente justificado suárez arranca la moto una vez que suárez arranca la moto no lo vas a poder cuerpear no lo vas a poder sacar y él va a atacar ese espacio como si no hubiera un mañana ese suárez bien pero la jugada no va a ir en ese sentido ahí vemos que de arrascaeta ya sabe que no así que controla la pelota suárez ha empezado a arrancar pero enseguida se ha se ha detenido y de nuevo lo de siempre no un tipo con experiencia con saber estar que hace muy bien hacerse el espacio no pegarse a los defensas centrales no pegarse a los centrocampistas vivir en entre medias en ese en ese lapso y estar más o menos siempre solo no que es algo muy llamativo no y ahí de arrascaeta tiene que escoger porque tiene que enfrentarse está encarando a la línea defensiva de bolivia por el otro sector tiene amplitud o sea puede escoger un pase de descarga sobre sobre el otro sector pero evidentemente en un punto no quiero decir transición pero con espacio a la espalda lo más seductor es siempre buscar a suárez no entonces ahí de arrascaeta engancha hacia adentro y ahí cuando engancha ya veis que suárez ha arrancado ahí simplemente hay que verlo veis ahí él ya sabe todo él ya sabe lo que va a pasar sabe dónde tiene que ir sabe dónde va a estar la pelota y además de arrascaeta va a sacar un balón con la zurda espectacular y eso que le es diestro bien aquí aquí lo vais a ver es un balón que va a volar exactamente al al segundo palo ahí veis sale la pelota y el asunto es difícil de ver yo claro para sacar estos análisis he visto la jugada ya muchas veces bien entonces me puedo dar cuenta de lo que hace suárez no suárez no ataca recto la pelota sino que bordea un poco no entiendo muy bien por qué y esos son los metros que le faltan para llegar a rematar ves ahí el portero la saca de manera totalmente extraña porque ahí tienes que ir con las manos para eso eres portero no tienes que ir con con los pies y suárez no llega suárez no llega a lo mejor en otro contexto en otro partido en otra necesidad de de uruguay suárez se tira con la plancha por delante pero yo me alegro de que no lo haya hecho porque normalmente si te tiras con la plancha por delante y está el portero le puedes te lo puedes llevar puesto al portero y eso tampoco es necesario tal y como está el partido entonces yo creo que suárez en este punto ni siquiera iba a llegar pero aunque hubiera llegado creo que lo lo suyo era que no matara al al portero de bolivia y después bueno aquí la pelota sale despejada esta es la la opción la acción mejor dicho del casi gol de suárez del balón que se va al larguero bien esto es una salida de cáceres es el que tiene la la pelota ahí aparece suárez de nuevo para jugar de espaldas y dar continuidad bien es lo que hizo tan bien durante durante el partido jugó a la banda y aquí vamos a ver una cosa que es muy importante bien si tú sales del área si tú juegas de espaldas y distribuyes hacia el jugador de banda automáticamente te tienes que reincorporar a la jugada tienes que dar la vuelta y arrancar un desmarque en profundidad hacia la zona que está descubierta que es ese círculo ahí a la espalda de la defensa de bolivia bien entonces eso es lo que pide la jugada hay un lapso enorme entre los bolivianos ahí hay un espacio y eso hay que atacarlo y no sólo es que haya que atacarlo es que uruguay lo va a atacar pero no es suárez el que va a llegar sino viña viña que está ahí en exactamente donde donde pone se terminan las divisiones pues él está tapando la palabra divisiones está ahí viña va a arrancar la moto y va a poner negro sobre blanco lo que es el nivel físico que se necesita para formar parte hoy en día de la selección uruguaya bien y esto es lo que va a pasar ahí viña veis recorre ese espacio y encuentra lo que señalábamos antes que es la continuidad de la jugada es importantísimo esto no bien viña percute por dentro se queda ahí y cuando viña se queda ya en línea de fondo lo único que puede hacer es dar la pelota atrás puede buscar el segundo palo para la entrada de canovio o puede dar a la cortita al primero que está de arrascaeta suárez no es una opción o sea suárez dio de cara distribuyó pero luego no pudo atacar ese espacio y tampoco le dio para terminar de pisar el área pequeña en esta en esta ocasión no pero aquí en esta jugada aparece algo que cuando analizamos fútbol no podemos dejar de lado el fútbol no es racional el fútbol tiene una característica muy relevante y es que raramente uno más uno son dos bien entonces tú ves esta jugada y dices y cómo es posible que luis suárez rematara al larguero en este en con este panorama no que ha pasado que ha pasado porque es ese remate de suárez lo veremos ahora podía haber sido perfectamente gol cuál ha sido la diferencia bueno está el tema de que cuando viña la da para atrás hay un pequeño rebote veis ahí como que no es el mejor balón de viña que ya iba muy apurado de arrascaeta la quiere controlar y no puede la pelota se queda muerta y claro yo estoy totalmente seguro de que podemos decir que la colocación de luis suárez es es muy buena de hecho él está atacando la zona que tiene que atacar pero luego la pelota tiene que caerte ahí y los grandes delanteros los grandes delanteros tienen esa característica que es totalmente inexplicable yo creo que ya entra dentro del terreno de lo paranormal o sea porque hay jugadores a los que en el área les cae la pelota con mayor asiduidad y no es ni siquiera que siempre vayan al mismo punto que tengan un estudio estadístico y científico de que la pelota siempre termina en este en este lugar exacto no simplemente bueno pues les cae porque les cae no no hay más explicación y luis suárez tiene eso remata forzado remata forzado suárez remata con el cuerpo muy torcido con la pierna de apoyo demasiado adelantada el cuerpo muy hacia arriba y eso es lo que explica que la pelota tome dirección ascendente normalmente si tú quieres que la pelota sea rasa que creo que es más útil normalmente tienes que echar el cuerpo más encima de del balón y además le pega con la zurda bien pero con todos esos factores que explican que esta jugada no acaba en gol otro delantero centro la manda ahí donde pone gloria celeste bien hubiera matado a uno de los que están ahí con con el bombo bien pues no suárez no suárez le pega muy bien a la pelota saca un grandísimo disparo de zurda que pega en el larguero y se va fuera por estas casualidades que tiene el fútbol no por estas cositas en las que bueno pues un balón pega en el larguero y va fuera y no pega en el larguero y va adentro que creo que es lo que a todos nos hubiera gustado en ese en ese sentido no pero bueno visto lo visto y visto lo que hemos visto de de luis suárez la sensación que yo tengo y lo que pretendo compartir con todos vosotros es lo siguiente técnicamente nadie tiene que explicar a luis suárez mentalmente tampoco pero físicamente no está bien o sea físicamente no 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 está yo pensé cuando se dio a la convocatoria que los 90 minutos de bolivia eran para luis suárez y me equivoqué jugó 21 como digo y para mí jugó lo que tenía que jugar ahora viéndolo ahora viendo ese ese rendimiento no creo que le cuesta el ritmo que necesita uruguay para jugar como tiene que jugar como marcelo bielsa pretende que juegue y si ese ritmo le cuesta en un partido contra bolivia de local en los últimos minutos cuando se supone que ya la la defensa centro del campo están más desgastados pues es lógico pensar que en un partido a lo mejor fuera de casa en un en un entorno más hostil o contra un rival más complicado o que tenga un poquito más de resistencia le va a costar muchísimo no por lo tanto si sacamos que es luis suárez si sacamos que es el máximo goleador uno de los ídolos uno de los que está en la bandera la la digamos la sensación sería que no está para participar de de lo siguiente del proceso esto es así ahora precisamente porque es luis suárez esto siempre va a quedar ahí siempre va a haber una duda siempre va a estar ese ese pequeño comodín porque yo creo que él siempre va a querer participar porque yo creo que bielsa primero no se quiere pegar un tiro en el pie y segundo no le quiere dar de comer a la carroña infecta de parte del periodismo verdad porque viven de viven de eso básicamente entonces va a ser algo que bueno se va a quedar ahí lo iremos viendo sobre todo de cara a la copa américa pero yo creo que si luis suárez tal y como se ha comentado tal y como se ha dicho tal como yo creo que es oficial pero no lo tengo completamente constatado se va a la mls cuando empiece el año su tono físico el verano que viene no va a ser mejor que este muy al contrario va a ser peor que este por lo tanto yo creo que la búsqueda de un delantero centro que pueda ser suplente de darwin núñez tiene que estar ya iniciada no no es que la tengamos que arrancar esto ya tiene que estar en marcha y yo honestamente creo que luis suárez no es ese delantero centro que se necesita porque si tiene que salir darwin o tiene una lesión suárez no está para jugar 90 minutos entonces hay que buscar otro hay que dar oportunidades hay que hacer seguimientos en fin hay que trabajar y bueno con lo que se decida con lo que se vaya viendo iremos comentando pero yo siempre digo lo mismo yo no me siento aquí a bajar línea ni mucho menos os cuento mi sensación me interesa saber la vuestra por supuesto si pensáis que suárez tiene que ser no sé titular si pensáis que tiene que ir siempre porque aporta el grupo por lo que sea lo podéis dejar en los comentarios y lo podemos charlar por supuesto pero bueno esta es mi sensación si os gusta lo que hacemos si os gusta la locura de bielsa y un poco lo que proponemos verdad que sólo hablamos de fútbol dejadme un me gusta ponedme un comentario suscribíos compartir el contenido que parece ser que youtube le encanta que paséis el enlace por ahí y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo